Me llamo Juan Aguilera, soy el Green Keeper del complejo deportivo del RACE, soy ingeniero agrónomo por la Politécnica de Madrid, después me fui a formar en mantenimiento campos de gol con la beca de Valderrama a la Universidad de Michigan State y llevo prácticamente nueve años trabajando aquí en el RACE y ahora mismo nos encontramos en el Green del hoyo 5 de los pares 3, donde tenemos un problema con las raíces de un chopo que se cayó este invierno y que está intentando sobrevivir de cualquier manera y está buscando el agua y las raíces se nos han metido en el Green y nos están causando bastantes problemas. Aquí podemos apreciar en el Green del hoyo 5 del campo corto como están saliendo las raíces del chopo y como en algunos casos pues ya tienen un diámetro considerable y se ha perdido el césped totalmente. Aquí es donde tendremos que con el abre hoyos sacar bien en profundidad el trozo del césped y todas las raíces y luego colocar un trozo de césped del vivero. Otro problema generalizado que tenemos desde hace tiempo en los Green del RACE es el musgo que con la nueva ley de fitosanitarios y el uso restringido que hay actualmente pues es mucho más difícil de controlar. El principal problema que tenemos es el riego del campo de golf, sobre todo pues con estas temperaturas y la ola de calor que vamos a tener en los próximos días y desde primera hora de la mañana estamos comprobando que el campo ha regado correctamente, que todos los aspersores han regado, que no tenemos ninguna aspersor que no funcione, que no tenemos ninguna aspersor que se haya quedado fijo y luego bueno nos dedicamos a las labores de mantenimiento principalmente de siega, tenemos que segar los Green diariamente, rastrillado de banques, cambiar hoyos, segar las distintas zonas del campo según los días de la semana, segar TIS, calles, segar los antegrines, tenemos una máquina segando rast prácticamente todos los días y luego tenemos otra serie de labores menos específicas pero que son desbroce y luego otro problema que tenemos aquí también en esta época del año que es los daños que nos causan los jabalís y que por desgracia pues tenemos que dedicarle muchas horas de trabajo a reparar todos los daños que nos causan los jabalís.